¡Aplausos! 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 Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Si aprobamos, sí. Bueno... ¿Dónde están Raquel y Rosario? Que se levanten, por favor. Raquel y Tolores, que se levanten, por favor. Que nos dijeron que hoy venían tan guapas, tan guapas, que no serían capaces de hacer el discurso. Así que, si me sale mal, ya sabéis de quién era el culo. ¿No es para cantar a una mujer? Hoy es, hoy es un día muy especial para todos. Alumnados, padres, madres, profesorados... Celebramos que una etapa se acaba. termináis con unos estudios o estáis a punto de hacerlo, que, sin duda, os ha costado mucho esfuerzo sacarlo hacia adelante. Habéis puesto mucho espejo. Mucho de vuestro valioso tiempo. Y, aun así, habéis sido capaces de superarlo. A pesar de las dificultades que tiene el currículum con el que os encontraéis, y también de otras dificultades que os hemos podido poner algunos de los profesores y profesoras que estamos aquí. Si esto ha sido así, pues, ruego que sepáis disculpadnos. Lo hemos hecho sin mala intención. Sin duda ninguna, os merecéis celebrar este día. Sois merecedores de felicitaciones y hoy toca deportar alegría a a... a... pero... este día feliz también tiene una parte triste, al menos para mí, que os estoy hablando y estoy seguro que también lo es para mis compañeros y mis compañeras. Hemos estado juntos dos años. Hemos compartido risas, enfados, encuentros, desencuentros, reflexiones, sentimientos. En el profesorado, hemos intentado daros la mejor formación de la que somos capaces. no sé si esto, eh... lo hemos hecho mejor o peor, pero sí sé que nuestra concesión ha sido conseguir de los que estáis aquí el máximo rendimiento académico para que tengáis las máximas garantías de poder encontrar un... un futuro laboral digno. Y... y los que... los que... estáis aquí, alumnos y alumnas, habéis intentado responder a nuestra inquietud con una actitud y un esfuerzo que... me hace sentir orgulloso por letra particular de todos los que estáis aquí y de la gente que... que... que no está, porque está haciendo la práctica afuera o porque por otras circunstancias no... no puede estar aquí... aquí... aquí presente. Habéis... conquistado un trozo de nuestros... corazones. Y hoy... nos... nos damos también cuenta que empieza vuestra... vuestra... vuestra despedida. Esto... eh... produce... en... en... en lo que estamos aquí un sentimiento... eh... al dulce... porque estamos contentos... de veros contentos... pero... estamos también tristes porque... se acaba una etapa... que hemos estado viviendo con vosotros. yo tengo que... personalmente... agradeceros... estos dos años... que he pasado... con vosotros... para mí... han sido años... muy... muy especiales... y... me ha dado mucha... felicidad... ganas de ir... a trabajar... cada día... y fuerza... para continuar... luchando por una educación... eh... pública... que hay algunos... que hoy... se tengan que destruir... mi experiencia... y también... la de mis compañeros... es que... hemos intentado... dar... pero... a cambio... hemos definido... bastante más... de lo que hemos dado... y... por eso... os tenemos que dar las gracias... y... aplausos... y... obliga también... a... a pedir... perdón... por... 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 las cosas... que nosotros... hayamos podido hacer... y que... sin... que nosotros... quisiéramos... os hayan... os hayan podido... hacer daño... perjudicar... o no estar a la altura... de lo que esperabais de nosotros... nada... hablo de estar... más lejos... de nuestra intención... si... esto... ha sido así... nos gustaría... que nos lo dijese... para... poder... rectificar... para que no... volvamos a cometer... este error... con... futuros alumnos... que pasen... por nuestras manos... ya... eso no queda... desearos... la mejor de las suertes... en el camino... que vais... a emprender... a partir de... ya... yo... deseo... que tengáis... suficiente... sensatez... sabiduría... para que seáis... capaces... de... tomar... las opciones... correctas... en nuestra vida... eh... sabéis... que... se presenta... un... un futuro... difícil... complicado... pero... yo... no tengo ninguna duda... de que tenéis... mmm... suficientes... herramientas... preparación... y fortalezas... para que este futuro... que se presenta... difícil... a pesar de eso... sea incapaces... de... asortarlo... con éxito... vosotros... tampoco tengáis... ninguna duda... que estas herramientas... las poseéis... os voy... a pedir algo... antes de que... acabe... con este rollo... perdón... con este discurso... algo... que es... importante... al menos... para mí... intentar... durante... vuestra vida... contribuir... para... hacer... un mundo mejor... que el que... os encontráis ahora... un mundo más... humano... un mundo menos... individualidad... un mundo... en el... en el... que las personas sean... más importantes... que los mercados... y aunque... este centro... vayáis a... a dejarlo roto... físicamente... siempre... vais a estar... presentes... en nuestros... corazones... y aunque... a partir de... de... ya... eh... seáis... como... ex-alumnos... y ex-alumnas... para mí... y para... todos mis compañeros... y compañeras... siempre... siempre... vais a ser... alumnados... de mi gran... capitán... y aquí... estaremos... siempre... a vuestra disposición... para cualquier cosa... que... necesitéis... no lo podéis... muchísimas gracias...